Angélica Noriega, que es educadora, con ella voy a plantear una pregunta fundamental. ¿Cuándo es tiempo de darle un celular a mi hijo? Hola Angélica, ¿cómo estás? Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Bueno, después de lo que he escuchado... Bueno, se ha escuchado todo tu tipo de tecnología, ¿no? Imagínate, hay un montón de cosas ahí. ¿Qué te puedo decir? Hay un montón de cosas ahí que las debemos al menos conocer por encinita, ¿no? Porque todas las cosas, es el universo en el que bucean nuestros hijos. Sí, en realidad es el buen uso de la tecnología. Y como dijo Antonella, la tecnología es una ayuda, ¿no? Seguro. Pero es el acompañamiento de la tecnología lo que nos hace humanos. Indudablemente. Bauman dice que la modernidad líquida consiste en deshumanizarnos. Y parte de la deshumanización es lo que está ocurriendo. Que no podemos mirarnos a los ojos, tocarnos, hablarnos. Hay un tema de interpretaciones de terror, por ejemplo, en la comunicación vía WhatsApp, sin ir muy lejos, ¿no? Sí, claro, claro. Y la pregunta, para mí, fundamental es... ¿Cuándo es tiempo de darle un celular a mi hijo? O sea, yo veo gente, te digo, yo tengo una hija de 12, ¿ya? Ya le di un... ya hemos dado, sumamente, un celular, pero le hemos aguantado hasta... Se lo hemos dado cumpliendo 12 y yo quería dárselo a los 14. Pero no pudimos. Es muy fuerte, es muy, muy fuerte la influencia. No sé si la presión del grupo, pero la influencia, correcto. La influencia, la influencia. Pero entendía... Mi hija me venía pidiendo el celular desde los 7. Y me decía, papá, mis amigas. Y dice, yo un momento le dije, mi amor, yo no voy a hacer lo que hagan los papás de... Yo no estoy de acuerdo con lo que hagan los papás de tus amigas. Nos, tu mami y yo, cuando creamos conveniencia... Pero llega un momento en el que todas sus amigas se comunican por WhatsApp, las tareas, hasta las mismas mamás. Y yo dije, bueno, ya, ya tiene 12, ya más o menos, ¿no? Además, yo voy a estar encima de eso, obviamente. Claves y todo, venga pa' canga. O sea, lo siento, mi amor, ese celular no se duerme, este celular se apaga a tal hora y está en el cuarto de tu mamá. O cuando tengas conmigo, conmigo, y a la hora que te despiertes lo vuelves a encender. Y así es, pues, ¿no? Así es. Así es ser papá, pues, ¿no? Así es. Pues, bueno, en realidad yo estoy un poco sorprendida por lo que he visto dentro de una escuela y fuera de una escuela. Correcto. Y dentro de una escuela, el WhatsApp puede ser bastante dañino como bastante, si le das un buen uso positivo. Dañino en el sentido que por WhatsApp puedes hacer las peores bullying que te puedas imaginar. Terrible, sí, claro. Porque es el uso de una tecnología que le das a un muchacho que está ni siquiera en la adolescencia, a dolo de conciencia, sino que es un chico que está con un aparato que puede decir cualquier cosa porque tienes todavía un pensamiento concreto. Entonces, si tú eres feo, te voy a decir fea. Y te lo voy a decir fea delante de todos mis amigos en una comunidad. Por ejemplo, tú sabes que con esto, tal cual, en el colegio de mi hija, les dedican largas horas de charlas al tema de la tecnología y asesoría a los mismos chicos. Hay una serie de códigos, inclusive, son bastante estrictos con eso. No renuncian a la tecnología. No, no puede. Son pro. No, es más, ya van con sus laptops. No puedes. La realidad es que no puedes. Sexto primero y van con una laptop. Pero lo que quería llegar es a esto, ¿no? Que también está la... Yo no soy... Creo que los padres no deberíamos dejarle todo al colegio. De ninguna manera. Es más, el colegio es un 30%. Todo lo demás ocurre en la casa. El 70%. Y me acuerdo que tuvimos una conversación con mi hija. Cuando le dimos el teléfono, le digo, mira. Le dije, tienes que... Esto es así. Nunca se te ocurra. Yo sé que con tus amigas tienes grupos. Y entonces tu grupo de cinco amigas, a veces rajas de una, a veces rajas de otra, a veces... No se te ocurra nunca en tu vida, aquí, meter un comentario de una amiga o de otra. Dije, porque basta. Tú no sabes. Un día te peleas con una de ellas, le pones un pantallazo y te frigas. Nunca una foto, nunca... En fin. Claro. Ahora es una advertencia del WhatsApp, pero en realidad debería ser una advertencia de un modo de vivir, ¿no? Indudablemente. Pero eso, digamos, ya es parte de, ¿no? O sea, el WhatsApp es el modo de vivir, de comunicarse. Otra vez más es la deshumanización que tenemos que tratar de parar, ¿no? Parar un poco, porque no nos damos cuenta, pero nosotros, los padres, llegamos tardísimo en la casa y lo primero que hacemos es seguir trabajando o seguir usando el WhatsApp. Entonces, me consta, yo trabajo en una guardería, trabajo en Cuidarte y veo que los padres esperando a los chicos están whatsappeando en lugar de preguntarnos ahorita a nosotros las maestras que estamos pululando en el lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi hijo? Etcétera. ¿Cómo lo ves? Y claro. O sea, no solo en esto, en los colegios, en cualquier lugar, ¿no? En la casa, o sea, en la misma casa. Para comunicarte con tu hijo, te comunicas con el WhatsApp. Ah, eso me parece fatal. Eso sí, yo siempre optaré por la llamada. O sea, si no la tengo cerca, yo sí quiero escuchar tu voz. Yo también digo lo mismo. Quiero escuchar tu voz. Quiero ver tus ojos. El uso del WhatsApp. Escribes tan rápido que no contes. La primera pregunta, si no pones responder, entonces estás contestando otra cosa. Te enredas cuando haces cosas realmente serias, ¿no? Cuando tienes que organizar tu vida y ser ágil, pero no rápido. La agilidad no consiste, la rapidez no consiste en ser ágil. La rapidez no te permite meditar, enfocarte. Ese es el WhatsApp. No te enfocas realmente a lo que uno necesita y deseas expresar realmente como estoy hablando ahorita contigo, viéndote tus bonitos ojos para ver, o qué sé yo, ¿no? Seguro. Y Angélica, mira, entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Y cuándo es tiempo? ¿Cuándo es el momento de darle un celular a los chicos? ¿No? O sea... Es depende. Porque tú me dices que si hablamos de presión, el niño necesita ahorita un WhatsApp, el niño necesita un WhatsApp porque el amigo tiene un WhatsApp y su clase tiene un WhatsApp y qué sé yo. En mi época, la comunicación era llegar a tal hora y a tal hora tenías que entrar a tu casa. En nuestra época teníamos los números en la cabeza. Y teníamos los números en la cabeza. Era lo caso. Yo solamente me acuerdo de un solo número ahorita, ni siquiera el de mis hijos en WhatsApp. Bueno, yo no sé mi teléfono. A mí me ha pasado cuando me dijeron el número del trabajo, yo ni saber mi teléfono. Dije, ¿cuál es tu teléfono? Bueno, no sé, dame el tuyo, más bien te llamo y el que aparezca ahí en la pantalla. De paso me entero yo de mi propio teléfono. Pero nosotros éramos... Teníamos mejor memoria. Manejábamos la agenda teléfono. Y yo me acuerdo de los teléfonos de mi casa. Este... 717541. 449-9871. ¡Claro! ¿Te está hablando de no? Sí, pues. Es cierto. Pero hay un momento, como tú bien dices, ¿no? Respecto a todo el entorno de chicos, del salón, digamos, ¿no? Pero no es momento... O sea, sí, yo lo he vivido, ¿no? Porque por ahí aparecieron tres niñitos que sus papás les decidieron darle el teléfono y no voy a juzgar si es bueno o malo. Simplemente tomaron esa decisión, ellos sabrán qué hacen. Y ahí no. Yo creo que el momento de que un niño pueda tener ahora con los... con... como va la velocidad, con el tráfico, con la poca calidad de vida que hay ahorita, en realidad, hablando en serio sobre el tráfico, sin ir muy lejos, este... Yo daría a mi hijo un WhatsApp cuando... perdón, un teléfono cuando tengo que irlo a recoger, cuando tengo que llamarlo para decir que me voy a demorar o una emergencia, etc. Si se queda a dormir en casa o de alguien por ahí, que bueno... No, en fin, ahora, porque antes llamabas por el fijo. Ahora no sé para qué... No, al fijo no te contesta nadie. No, me vas a decir a mí ni a mi casa. No sé el fijo, yo ni sé el número del fijo de mi casa. Hay un fijo ahí, te lo juro, ¿ah? No estoy haciendo chistes. Porque tienes el trío. Claro, porque me lo encajetaron, me lo inducaron. Y es una cosa ahí rara, el teléfono fijo que nadie... que todos basureamos. Y yo tengo un fijo que es antiguo de los primeros y que suena. Ese es el que... Claro. Si estoy cerca lo contesto, porque si no, tampoco. Sí, sí, sí. Qué gracia. En realidad, este... Bueno, la tecnología en general, yo creo que hay un tiempo, o sea... No sé, los videojuegos también es otra cosa que yo vivo aplazando, ¿no? Y no, porque creo que... No sé si serán buenos o malos. Simplemente creo que hay mejores cosas. O sea, yo creo que hay mejores cosas. Yo puedo sudoku. Claro, pero... O sea, igual, mi hija, entendido... O sea, le gustan los videojuegos Fortnite, que es el juego ahorita que todo el mundo mata, los bailecitos y todo, se vacila. Pero entre Fortnite y, no sé, yenga, cuando estás conmigo al menos, yenga. Yenga, yenga, claro. Porque además ahí ocurren muchas cosas. Claro. No soy... Yo no reniego la tecnología. Amo la tecnología. Vivo de la tecnología. Tengo redes sociales que me generan ingresos económicos inclusive. Claro, claro, claro. ¿Correcto? Pero entiendo que sí tengo una lucha también con la tecnología. La tecnología no me va a robar la comunicación con mis hijos. O sea, yo les voy a mutilar la imaginación. Lo que pasa es que tú estás consciente de lo que la tecnología es para ti y el uso que le vas a dar para tus hijos. Si solamente el 25, ni siquiera el 25, de verdad te lo digo como estudio, si solamente el 20% de los papás pensaran así como tú, ya habría un cambio. Lo que está pasando es que delegamos muchas cosas y los dejamos pasar. Trabajamos y vamos y el único momento que tienes con tu hijo, que es comer, es por decirte con él, le pones la tablet y al ponerle la tablet ya no hablas con él. Bueno, eso me... lo he comprobado en gente de mi entorno que genera serios problemas en los niños. O sea, sí, pues ser papá es una chamba, entonces no seamos papás, pues es un chambón. Es un chambón. Es una chamba de miércoles, te digo, yo amo a mis hijos ya, pero es una chamba de miércoles. O sea, y sí, pues cuando estás comiendo en el restaurante y tu hijo joroba, 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 el bebé... ¿Le das el celular? Tienes dos opciones. O le das el celular y lo revientas porque no desarrolla el lenguaje a tiempo, qué sé yo, una serie de cosas comprobadas. O te tragas el sable de ser papá y te olvidas, pues, del rico almuerzo que estás comiendo. Comerás frío, como tomemos todos los papás fríos, y te tienes que tomar con tu esposo, que tiene que ser lo suficientemente hombre como para no decirte, ya tú encárgate, ¿no? Es así. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y no es un tema generacional, no tiene que ver con renunciamos a la tecnología. Tiene que ver con que yo quiero que mi hijo... Es un tema de actitud. O sea, y es un tema que estamos ahorita buscando mucho en los jóvenes y la educación está buscando, el Ministerio de Educación habla ahorita de habilidades y esas habilidades tienen que ver con la actitud que tú desarrollas en el niño. Pero, ¿cuál responsable estás siendo tú, como papá, cuando tienes todos estos elementos que te ayudan a distanciarte, a no hablar, a delegar, a dárselo al maestro, y luego vienen las terapias, este niño tiene conductas inadecuadas... Tal cual. Angélica, me ha encantado conversar contigo. Me han volado unos 15 minutos, así, voladores. Me gustaría, no sé si la palabra es comprometerte, pero... Encantadísima. Que pudiéramos conversar nuevamente aquí, seguro. Encantadísima. Y generar un bloque, eso es lo que yo usualmente hago en el programa. Perfecto. Genero con invitados de valor, bloques. Y no, te lo digo en serio, sí, sí. Entonces, me gustaría que así fuera contigo, y desde tu campo, nos puedas dar muchas herramientas. Encantadísima. Gracias, Angélica. Hay una red social... Mira, tú hemos estado hablando tanto de eso, pero alguna tendrás igual, porque es el medio donde hoy nos comunicamos. Sí. Donde la gente puede comunicarse contigo. Este, bueno, ahorita tengo, estoy trabajando en una... He hecho una guardería. Qué maravilla. De dónde empezamos, del huevo o de la gallina, y he decidido que voy a empezar del huevo. Del huevo. Se acabó. Entonces, en este nuevo comenzar, este, se llama La Guardería Cuidarte, que queda en Tejada en Barranco. Ya. Estoy muy contenta porque van a ver charlas justamente de este tipo de temas. De este tipo de temas. Porque, ¿de dónde, cómo educas al niño para que puedas... Desarrolla... Porque es un espacio... Desarrolla... Ocurren varias cosas en la guardería. Sí. Aparte, las que le tienen que ocurrir a los niños, desde ese lugar, los papás, o sea, funcionan como válvulas de escape para las mamás. Y yo me he dado cuenta de eso, que se juntan y... Oye, me pasa esto, me pasa esto, a mí también, a ti también. Bueno, vamos, aquí viene la información. Y somos seres sociales, ¿no? O sea, no podemos estar dejando a los chicos solos en un principio en la casa, mientras que tú haces otras cosas. Y déjalos que se socialicen y que aprendan de ellos y que se empoderen los unos con los otros. Bueno, yo tengo una... En realidad, he pasado por toda la gama de educación. Correcto. Desde... Y esta guardería, ¿cuál es el número? ¿En el Facebook tienen...? Sí, sí. Sí, se llama Cuidarte Guardería Taller. En el Facebook la encuentran o se buclea. Cuidarte Guardería Taller. Angélica, gracias. A ti. Vamos a comunicar, nos vamos a estar seguros conectados en las próximas semanas. Nos vemos. Muy amable. Chao. Chao. Se queda con Laura Bordini y le agradezco que me ha regalado seis minutos de programa. Gracias, Laura. Pues ahora me voy a ir al programa de Magali TV para anunciar mi show. Me voy a bañar. Sobre el origen del nombre Lima, existen varias versiones. Según Garcilaso de la Vega, el término Lima es una degeneración de la voz rímac, que en castellano significa el que habla, en referencia a un oráculo muy venerado por los indígenas y que, por extensión, se llamó así a todo el valle y a su río. www.g patrimonial.com.br